La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Para exigir atención a sus demandas, esta mañana militantes del Frente Único de Defensa Indígena protestan en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Asimismo han generado un caos vial sobre el boulevard Eduardo Vasconcelos. Memorio Pérez Núñez, representante del Frente, informó que la demanda ante la Junta Local de Tehuantepec fue interpuesta desde hace seis años, pero el presidente Eduardo Javier González Cabrera permitió que el bien inmueble no fuera embargado, al retrasar la documentación. Mencionó que antes la falta de interés de esta dependencia para defender a los trabajadores, demandó un diálogo directo con el secretario general de gobierno. A su vez expuso a las autoridades que el empresario de Matías Romero, el cual abusó laboralmente de uno de sus trabajadores integrante de esta organización. Destacó que esta petición la hemos puesto sobre la mesa de diálogo en nuestras negociaciones, pero como los funcionarios de tercer nivel que nos atienden no resuelven nada nunca, decidimos radicalizar nuestras acciones. Amagó con no quitarse hasta que sus exigencias sean atendidas por representantes del gobierno estatal. Bueno, es una toma aquí en las oficinas o en las instalaciones de lo que es la Junta Local del Estado de Oaxaca. Por algún lado se tiene que empezar. Aquí en el asunto hemos insistido mucho de platicar con el secretario general de gobierno para ver dentro del paquete de demandas. Y se desprende una de las cuestiones, una demanda laboral que tenemos con la Junta de Conciliación. Y que finalmente, en este sentido, tenemos al licenciado Eduardo Javier, que ciertamente en contubernio posiblemente de otros, o posiblemente con el presidente de la Junta, no se llevó a cabo un embargo que ciertamente salió el laudo desde el año 2012. Y para esto, pues ahora sí que de alguna manera, pues tenemos que manifestarnos, porque yo creo que solamente así entienden los funcionales públicos, manifestándonos y para ver nuestras demandas. ¿Quién es ese personaje? ¿Qué función tiene? Bueno, aquí un servidor de muchos años se trabajó durante 32 años con el doctor, con, se llama Rolando García Mora, y que ciertamente no ha querido aceptar de que hayamos trabajado con él. ¿Cuántas personas son las que...? Una persona nada más. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Ya hablaron, ya tuvieron algún acercamiento con las autoridades? Sí, ya empezaron a llegar con algunos funcionarios públicos de un bajo nivel. Y aquí la insistencia es platicar con el secretario general de gobierno, y que ciertamente desde el año pasado hemos estado insistiendo con documentos para poder platicar con él, pero hasta hoy en día no nos ha dado esa audiencia tampoco. ¿Específicamente qué es lo que estarían pidiendo? Dentro del paquete de la demanda social de la organización. ¿Cuáles son estas demandas? Las demandas de las diferentes comunidades donde viene vivienda, vivienda, red delenaje, energía eléctrica y entre otras.